Pero nunca ha dicho que cuando los médicos trabajamos nos pagan a los tres meses, cuando es rápido. Este asalariado de los seguros no ha dicho que hay aseguradoras como el Segma que nos debe desde hace tres y cuatro años. Este señor Camaño no ha dicho que hay ARS que han sido desfalcadas y sus respuestas, como en el caso del Segma, no han sido sometidos y castigados a la justicia. Este señor de la Cisarril no ha dicho esta boquemía con los tres mil pesos que cada persona tiene derecho durante un año, que no le sirven absolutamente para nada. Este señor de la Cisarril no ha dicho la denegación de servicios que la ARS a diario le hacen a cientos de pacientes para no brindarle el servicio para tener una ganancia financiera. Este señor nunca ha dicho y nunca se ha preocupado y nunca ha externado su preocupación por las ganancias del más del 10% que la ley establece como gato administrativo y estas ARS. No solamente las públicas, como en un momento en una actitud fantoche quiso decir y denunció, sino las privadas, las que están detrás de los bancos a cuales representa. Lo que pasa es que tenemos un colegio médico callado. Tenemos directivos a nivel nacional del colegio médico que no tienen la moral y tienen compromiso con este maldito gobierno corrupto. Con este gobierno corrupto y corruptor. Y está bueno ya jugar con la dignidad de los médicos. Y está bueno ya que cualquier pendejo como este que nunca ha trabajado quiera venir a atrapear con la dignidad y la honra de los médicos dominicanos. ¿Por qué? Yo que estoy opuesto al sistema capitalista. En este sistema la medicina es una mercancía. No me venga usted con hipocresía. Es una mercancía que se vende como cualquier zapato. Y el médico es una profesión liberal. Y usted no es quien, y usted no tiene moral para exigir una acción correcta a los médicos. Porque teniendo usted la posición de ser el árbitro en el ámbito de la seguridad social, usted ha sido parcializado a favor de esas ARS, a favor de esas entidades financieras, que el único objetivo es el lucro. El único y usted lo sabe. Porque usted maneja los números. Y es indignante tanto la posición suya como la posición del colegio médico dominicano. A mediatintas, cobarde, vacilante, sin valor, sin energía, sin decisión. Como amerito una respuesta del colegio de parte del insulto de este señor. Y un Paquita Azni inmoral, que no tiene la dignidad de hablar bien el español todavía, que cuestionamos su calidad como médico. Porque a usted, señor Camaño, se le han presentado protocolos. A usted, señor Camaño, se le han presentado manuales de glosas. Y usted se ha hecho de las vistas sordas. Porque no le interesa. Porque no es su interés. Porque sabe de qué hacerlo. Lesionaría el interés económico. El interés económico de las instituciones que usted representa. Y usted se va hoy tranquilo, en diciembre. Y qué pena, qué pena que se vaya tranquilo a su casa. Porque en algún momento, en algún momento de la historia de la República Dominicana, usted tendrá que sentarse a responder de sus actuaciones. Porque usted cree que su apellido le va a servir para algo. Y no le sirve absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Y qué pena que un colegio médico de tanta trayectoria, tan legendario, esté en estos momentos con una cúpula nacional que se sienta atada a los intereses de este gobierno corrupto y que no tenga la dignidad ni el valor de defender el trabajo honesto y sé de la gran mayoría de los médicos dominicanos. El miércoles nuevamente con ustedes, en el dedo sobre la llaga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!